Todo positivo, una gran coordinación y sobre todo alineando los criterios que trae la secretaria en lo que el presidente Enrique Peña le ha designado, de trabajar en hacer de México un país del cual todos nos estamos orgullosos y desde luego con una imagen mucho más positiva en el extranjero. Las peticiones que le han hecho los empresarios del ramo en Quintana Roo, ustedes saben cuáles son, promoción, conectividad y desde luego continuar impulsando los proyectos de infraestructura turística alineados con la visión del gobierno del estado. Yo celebro mucho esta visita, esta reunión y desde luego la disposición de nuestra amiga, la señora secretaria de Turismo.